Nosotros te vamos a dar un poquito de tiempo porque nosotros hemos vivido la situación de robar, de que nos han venido a robar, no a nosotros personalmente como personas, sino a la institución y a violentar los espacios que son de los niños. En este caso, como podés ver, han roto una ventana, también ingresaron hacia adentro del espacio físico para robar golosinas, gaseosas, después violentaron un armario donde se llevaron un equipo de música y material didáctico. Bien, tengo entendido que dejaron un cartelito. ¿Qué decía el cartel? Bueno, el cartelito puede tocar las subjetividades de cada uno. Lo que decía el cartel era, perdón, pero no teníamos para comer. Dentro de la cocina había quedado una bolsa de carne picada para el comedor, que la escuela cuenta con el comedor para los chicos y eso no lo habían tocado. Y bueno, también había material didáctico desparramado en el Zoom, que evidentemente los chicos que entraron, los adolescentes o jóvenes que ingresaron, o adultos, porque no sabemos quiénes son, estuvieron jugando en el Zoom a la pelota. Puede haber sido adolescentes, adultos, no una sola persona, sino varias, porque para poder sacar esto del carril y de los pasadores que tiene, hay que hacer mucha fuerza. Y para romper este vidrio, que es doble también, la puerta del ingreso también a este lugar, también tienen que hacer mucha fuerza. El kiosco es una concesionaria, ¿no? El que está, es de la escuela. Esto es una concesión que tiene el anexo 57 en el espacio físico de la escuela, que está a cargo de la dirección de la escuela primaria, pero la concesión es directamente hacia el 57. Esta situación no es la primera vez que la vivimos, ya hace 3, 4 años que la venimos teniendo una vez por año. Lamentablemente, nosotros no contamos con una alarma en la escuela, porque cuando hicieron las aulas nuevas, por la situación de la obra, dejó de funcionar y no contamos con las rejas que deberían tapar todas las ventanas que dan hacia el patio interior de la escuela y las aulas. Tampoco tenemos un sereno, se ha pedido a mantenimiento escolar, se ha pedido a la dirección de nivel, se ha pedido a distrito, a obras públicas. Es decir, los pedidos formales están hechos. Toda la gente que está a cargo de los lugares que corresponden, están enterados de esta situación que, bueno, hemos tenido vandalismo, nos han sacado también los matafuegos, pulverizando las aulas, permitiéndonos dar clases. También entran, porque es el lugar de resguardo en el invierno, y bueno, lamentablemente sufrimos no solo el vandalismo, sino que ensucian y se llevan las cosas. Este año quedamos sin poder recibir a los alumnos de la sala de cuatro, porque tenemos solo dos salas, una a la mañana y una a la tarde, y se cubrió con la sala de cinco. Pero hay un listado de más o menos 49 niños del sector que no pudieron ingresar a la sala de cuatro. Se hizo desde el año pasado todo el trámite del pedido, creo que hasta está el convenio también con la municipalidad para hacerlo en el CDI de acá. Pero el nombramiento de los docentes, que es un expediente que lleva mucho, parece mucho tiempo, que son creaciones de cargo hasta hoy, que estamos en junio, no tenemos noticias. Los papás, obviamente que estaban muy preocupados, preguntándonos constantemente, desde la dirección de nivel les dijeron, bueno, como máximo puede ser junio, estamos en la fecha y no sabemos más nada. Y bueno, esos niños están sin escolarizar hasta el día de hoy. Algunos podrían llegar a ir a alguno de los jardines del centro, pero hay que tener en cuenta que hay que acompañarlos, por lo menos va a ser 100 pesos por día para el adulto que los lleva, que los trae. Las épocas de invierno que son muy frías, bajar con ellos, para ellos es difícil. Quizás si hubiera sido una persona o una familia que tenga los recursos y demás, podría llegar a ser como más accesible, pero no todos lo tienen. Entonces están pidiendo que se abran esas dos salas que necesitamos para cubrir. Y que depende mucho del proyecto del jardín que está al lado nuestro, que está sin construir, o sea, está sin terminar. Si eso también se pudiera terminar, tendrían espacio suficiente, no tendríamos que estar pidiendo otros sectores, no tendríamos que estar buscando por otros lados, tendría que ser terminado ese jardín, para que pudiera cubrir las necesidades del sector que son muchas, que son reales, son concretas y que son muy importantes en el ámbito educativo. Todo el trámite burocrático que corresponde a lo administrativo, desde el Consejo Provincial de Educación, el Gobierno de Hacienda, porque el aval de los cargos en algunas de las áreas ya están, la creación del cargo de auxiliar, y bueno, nosotros constantemente recibimos a los papás y les damos las mismas explicaciones que nos dan a nosotros, de que esto está en trámite, está en proceso, pero bueno, esperamos que sea lo más rápido posible, porque hay niños y niñas sin escolarizar, que si bien hoy en la provincia no es obligatoria la sala de cuatro, en Nación sí, a nivel nacional es obligatorio. Para el año que viene en la provincia ya va a ser obligatorio la sala de cuatro. Entonces es preciso que se tomen cartas en el asunto desde la gestión política, para que este jardín que está atrás nuestro, atrás del edificio nuestro, pueda ser terminado, o en su defecto que este año los niños de sala de cuatro tengan esa escolarización, porque bueno, después nosotros también los tenemos que recibir en sala de cinco el año que viene, y la verdad que va a estar complicado porque son muchos niños. Los papás entienden, acompañan, por ahí ellos lo que buscan es soluciones más inmediatas, por eso van a distrito, van a supervisión, buscan la manera de poder hacer las cosas en conjunto, también son convocados desde acá de la escuela, pero bueno, hay cosas en las que nosotros solamente tenemos que esperar.